Desde que te conocí, no puedo ni dormir Esto que siento, en mí no es normal Ya no sé qué hacer, quiero volverme a mirar en tus ojos Yo jamás pensé, volverme a enamorar Pero desde que te vi, en ti no dejo de pensar Son tantas cosas, que yo quisiera expresar Decirte que en mi corazón, tú me hiciste sentir algo especial Que soy para ti, prometo amarte hasta el final Desde que te conocí, practico como un loco Tantas palabras, que te quiero decir No soy dueño de mi alma, mi corazón es para ti Y estoy de ti enamorado, desde el día en que yo te conocí Pero desde que te vi, en ti no dejo de pensar Son tantas cosas, que yo quisiera expresar Decirte que en mi corazón, tú me hiciste sentir algo especial Que soy para ti, prometo amarte hasta el final Desde que te conocí, practico como un loco Tantas palabras, que te quiero decir No soy dueño de mi alma, mi corazón es para ti Y estoy de ti enamorado, desde el día en que yo te conocí